Música Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI Siempre planteando las cosas como son Hoy domingo 14 de julio del 2024 Recuerden suscribirse a Canal Nacional de Informaciones CNI Recuerden también utilizar la sección de comentarios Para dar sus puntos de vista sobre los temas tratados aquí En este segundo bloque del día Hablemos de la reforma constitucional Recuerden que el día después de las elecciones El presidente de la república informó Que llamó a los partidos de oposición Para ponerle un candado a la constitución de la república Y crear un ministerio público Ocupémonos del aspecto constitucional Luis Abinader en ese momento dijo esto Me extraña que Porque lo que hemos mencionado de la reforma constitucional Es básicamente para dos temas Para poner el candado Que eso se había hablado Para que no venga Como dijo un expresidente Que no venga un Trujillo del siglo XXI A querer perpetuarse en el poder Y segundo También para el tema de Un ministerio público independiente Bien Ustedes lo escuchan Quien lo oye lo compra Bien Diario Libre En su página online Está hoy Ahí si usted quiere revísala Pues Titula algo que Solamente prueba Que es una especie De El vocero oficial Ante la prensa escrita Del gobierno actual Diario Libre Habla de La reforma constitucional Y declaraciones del presidente Abinader Diario Libre Titula La reforma constitucional Le impedirá A Abinader Relegirse Un título Y la gente cuando lo vea Aquí hay mucha gente Todavía Que cree que Los medios de comunicación hablan Escriben Es la verdad La absoluta verdad Pero resulta Amigos míos Que en vez de Diario Libre Titular Que la reforma constitucional Le impedirá A Abinader Relegirse Debió decir La reforma constitucional Le permitirá A Luis Abinader Relegirse O repostularse Eso El título Debió ser así Entre otros puntos Vamos a abundar Un poquito más Sobre esto Un poquito Después Pero quiero resaltar También que Reseña Diario Libre Dentro de las Declaraciones De Abinader Que llama a los partidos Políticos de oposición A creer en sus promesas Si los partidos de oposición Creen en las promesas De Abinader Pues que le digo yo Están haciéndose Los tontos Porque aquí Aquí en República Dominicana Nadie que se respete Puede creer En La palabra De Luis Abinader Que Siendo Cauto Le ha hablado Al pueblo Dominicano Más de 3.000 mentiras En 4 años Y digo Cauto Porque eso puede ser Mucho 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 Más Pues Otro punto Que destaca También Es que pide A los legisladores Del PRM Luis Abinader Unirse Para lograr Las transformaciones Sociales Válgame Dios Los legisladores Del PRM Que no Pertenecen A la tendencia De Luis Abinader No le van a comprar Ese caramelo Fácil Porque En el PRM Hay dos grandes tendencias Una De Luis Abinader Y la otra De Hipólito Mejía Y Hipólito Mejía Tiene una agenda Convertir a su hija En presidente Ahí no Agarraremos Las cabezas Todos Pero Denota también Que al momento De tocar el tema Abinader Pues se siente Preocupado De que no maneja El 100% La parte de Hipólito No la maneja Dentro Del Congreso La parte Que es una parte Sólida Dentro Del Congreso Nacional Pero vamos a La reforma Constitucional Llama A los partidos Bueno El presidente Informó Que enviará El proyecto En esta semana Que pasó Dentro de dos semanas Al Congreso Nacional Ya queda Una semana Y algo Como mucho Pero hace algunas horas En una actividad Del PRM Abinader Vuelve a tocar El tema Vuelve a tocar El tema Sus intenciones Con la reforma Constitucional Ahora adelanta Abinader Que el proyecto Tendrá un párrafo Transitorio Que le impedirá A él Ser candidato En el 2028 ¿Qué significa eso? Que aquel cuento De que el candado Y que el asunto Para que nadie Se convierta en Trujillo Del siglo XXI Pues era un Bla 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 Era durmiéndolo Usted Que estaba Abinader Porque él Tiene Él y sus asesores La pauta De cómo Anestesiarlo Usted Y yo No lo culpo Porque Abinader Que ha hecho Un gobierno Desastroso Que República Dominicana En términos económicos Sociales Es una bomba De tiempo Pues Le metió Más de tres mil mentiras A ustedes Y logró reelegirse Y cómodamente Sin nadie protestar Usted no vio Un partido de oposición Protestando Fuerza del Pueblo Dijo que le compraron Las elecciones Pero aparte De la compra de votos Ahí hubo Muchísimos Enredos Trucos Que todavía Yo no descarto El hackeo A la Junta Central Electoral O La colaboración De la Junta Central Electoral Para Concretizar Un fraude Gigantesco Pero bien Él adelanta Repito Que el proyecto Tendrá un párrafo Transitorio Donde él no se puede Presentar en el 2028 Otra cosa Hubiese sido Que él Diga Era bueno Vamos a hacer Que En vez del 75% De la asamblea Del congreso nacional Reunido En la asamblea Sea un 80 O 90% Para cambiar Ese tipo De cosas Pero no lo dijo Ahora Antes decía Que él no se presentaba Más En el 2028 Ya lo que está diciendo Es que en el 2028 No se va a presentar Pero en adelante Él queda Ligerito Para Presentarse Cuando le dé la gana Lo que es una bofetada Muchísima gente Dentro del PRM Que tienen intenciones De ser candidato Alguna vez Con esto Abinader Lo que está Es arreglando Su mentira En el camino Así como Usted arregla Arregla La carreta En el camino Abinader Sus mentiras La arregla Mientras transcurre El tiempo Lo grande del caso Es que Este hombre Cree que En República Dominicana Todo el mundo Es idiota La constitución Como está Ahora Le impide Abinader Presentarse En el 2028 Y él va adelante También El fin de Abinader Modificar la constitución Es mantener La vigencia Y tener La posibilidad De volver Otra vez Al cargo Y no duden Que en esa asamblea Hasta se cuele Que él puede hacer Bateo y corrido Y entonces ¿Qué tiene que hacer? Ante una oposición Dormida Volver a repetir Lo que hizo En el 2024 Que sin tener Las El favor De la población Pues se religió Cómodamente Comprando a todo El que se le metiera En el camino Utilizando el presupuesto Nacional Para cambiar La voluntad De el pueblo Soberano Un pueblo tonto Un pueblo Que piensa Por un día Sin saber Lo que le espera Hasta el 2028 Pero Aún así Abinader Se quiere Relegir República Dominicana Como dijo Un economista En estos días Extranjero Tiene que ser Extranjero Porque si es Dominicano Y dice eso Pues Le echan los perros Está sentada En una bomba De tiempo En términos económicos El desastre De Luis Abinader Y su gobierno Pero Él arregla La carga En el camino Y La gran mayoría Del pueblo Dominicano O es ingenuo O Le da lo mismo Una cosa O otra Después No reclame Repito Usted Señor Abinader No se puede Relegir Con la constitución Actual Y lo que está Es Buscando la forma De usted Continuar Perpetuarse En el poder Ya no habla Del candado Que nadie Pueda Relegirse Ahora habla De que Él en el 28 No se va a Relegir Después que esa Asamblea Esté abierta Amigos míos La Asamblea Nacional Ahí se puede Meter cualquier Tipo de cosas La Asamblea Es soberana ¿Qué clase De candado Es Ahora El nuevo Candado Que busca Abinader Pues Eduardo Jorge Prats Experto Constitucionalista Irónicamente Satírico Si usted lo Quiere Le dice Abinader Que en vez De Ponerle Un candado Lo que está Es Abriendo Las puertas De par En par Para un Trujillo Del siglo 21 En realidad Tú blindando La constitución Lo que la está Desblindando Porque Tú Que quieres Evitar El reeleccionismo Lo que está Fomentándolo De algún modo ¿Por qué? Bueno porque Entonces el presidente Abinader Queda habilitado Para dos periodos Más Ahora no puede Ahora Él dice que Él no se va a reelegir Pero que él no puede Relegirse Es diferente No es que él no quiere Él no puede Él no puede La constitución Bien y dice Jorge Prats Que no son Que no es por ahora Que es que puede Abrir el camino Para dos periodos Consecutivos Más Blindando La constitución Le está Desblindando Pero él se hace El pendejo Eso lo sabe Él perfectamente Él con la Constitución Repito Métase la cabeza Él no puede Relegirse Con la constitución Actual Esta constitución Se lo prohíbe Lo manda para su casa Que ya bastante daño Le ha hecho el país Y bastante daño Le hará Si sigue Su ritmo Normal Hasta llegar Al 2028 Hay muchas personas Que no van a ver El 2028 Que se van a morir O de hambre O por falta De medicamentos O por Por la angustia De vivir En un país Gobernado Por un ser Inescrupuloso Como este señor Otro Que habla También En tono satírico Yo lo entiendo Porque es que Vivir en República Dominicana Aunque sea una personalidad Como Milton Rey Guevara Ex presidente Del Tribunal Constitucional Es un problema Es un problema Decirle al presidente Lo que piensa Y Milton Rey Guevara Se ríe Y explica Que eso se hace Sin ningún tipo De problema Facilito Sin modificar La constitución Como una ley Más Escúchenlo Y para mí Hay una solución Que no es traumática Ni hay que hacer Referéndum Ni nada de eso Porque no tiene nada Que ver No se modifica El procedimiento De reforma Constitucional Que si supone Un referéndum Es sencillamente Incorporar Esas disposiciones Del artículo 124 Con la que se refieren A la cuestión presidencial Como una cláusula pétrea Una cláusula inmutable En la constitución De la república Eso es algo Que todos los estados Lo tienen Una cláusula pétrea Que la mayoría De los estados Lo tienen Intocable Pero no Él no quiere eso Porque su fin Es perpetuarse En el poder La sugerencia De esos dos especialistas De los más notables En república dominicana En materia constitucional Jorge Prats Y Milton Rey Guevara Pues Abinader no la va a contestar No le interesa Su fin es mantenerse En el poder No se pierdan en eso Y aquí viene lo bueno El pueblo dominicano Se quedará tranquilo Al ver las actuaciones Autoritarias De este hombre Que le ha tocado Por casualidad Ser presidente Ustedes se van a quedar Tranquilos Aguantando caña De este señor Y el paquete De asesores Que tienen Que lo quieren Mantener ahí Para seguir En lo que están Mientras Él respira Ustedes se van a quedar Tranquilos Yo no lo dudo Si tomamos El comportamiento De los dominicanos En las recientes En las recientes elecciones De mayo Y de febrero Abinader se va a salir Con la suya Entonces ¿Qué va a hacer La oposición? Leónel Fernández Se tiró a la calle En el 2019 En el 2019 Y en el 20 Para que Danilo Medina No cambiara La constitución ¿Qué va a hacer Leónel Fernández Ahora? ¿Qué va a hacer El PLD? El PLD Va a dejar Que Abinader Atropelle La constitución Con el fin De abrirle Las puertas A Danilo Medina Lo que provocaría Una extinción Otra vez Del partido De la liberación Dominicana Porque hay gente Que son Optables Para candidaturas Presidenciales Y que no están Tan quemados Como Danilo Medina Que su paso Por el poder Es casi tan malo Como el de Luis Abinader Y digo casi tan malo Porque cuando Abinader salga Del poder Va a tener Sobre sus hombros Muchos más casos De corrupción Mucho más Colaboración Con el narcotráfico Y mucho más Lavado de activo De él Y de sus funcionarios Así las cosas Amigos míos Nos despedimos Por el momento Esperando Que este bloque Le abra conciencia O que se duerma Como el camarón Que usted sabe Lo que le pasa Al camarón Cuando se duerme Recuerden suscribirse A Canal Nacional De Informaciones CNI Porque aquí Planteamos Las cosas Como son Que se duerma Tiene Que se du profesional Tiene 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 Ten Entрут Por el momento Pues Tiene Tiene Tele ¡Gracias!